Haga el favor de quitárseme del lado. Usted no me interesa. ¿Qué es lo que tú dices? Ay, Ricky Martin, pero sale ese cuervo porque fo... Lo que pasa es que tú eres como una bárbara y te asusta, pero te gusta. Bueno, mi amor, cuando tú compres empaca tienes que ser una fiera porque dime. ¡Nos vemos! Sabes a qué se dedica Claro, es el hombre que me va a resolver Todo lo que yo necesito en mi vida Valeria, disculpa El tropezón del otro día, ¿sí? Toma esta flor A mí no me importa de dónde saca el dinero Ni a qué se dedique Val, no hable así Mira que hay muchos psicópatas sueltos en la calle ¿Quién quita? Y tú, poderoso, sea un maldito loco ¿Tú quieres ver loco? Pero pues ya ¿Qué es tu trabajo? No, pues bueno, yo no puedo trabajar Yo soy cantante, profesional Aunque está disponible para picotas Yo le puedo enseñar Yo animo Y tú, IOTAS 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 Gracias por ver el video.